Buenos días a las partes, buenos días doctor Aliporache, buenos días, buenos días doctor, buenos días, buenos días, buenos días, bien, creo que estamos en todas las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia, falta alguna conexión? Buenos días, buenos días doctor, buen día señor fiscal, buen día, buen día señor fiscal, buenos días, doctor Aliporache, creo que estamos en todas las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia, es así, no? Así es doctor, muchísimas gracias, bien, damos comienzo entonces, reanudando la audiencia de debate oral y público en las causas 2.971, caratulada a Marietto, Juan Gabriel y otros sobre defraudación y perjuicio de administración pública, y 3.353, caratulada a Mirante, Eduardo Fortunato y otros sobre defraudación contra la administración pública. se encuentran en las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia, está conectado ya a la sala virtual el señor Santiago Romay, señor Santiago Romay, usted no se escucha bien? No se está conectando el testigo doctor, señor presidente, aguarde un segundo. Bien, lo aguardamos entonces. Aprovecho para no informarlo después eh hemos citado otro testigo que no pudo ser localizado eh y lo que sí les pido a las partes es para la semana entrante si hay algún temperamento eh como lo propusimos la semana así, la semana anterior si hay algún temperamento respecto de los testigos que restan este tanto la fiscalía como como cada una de las defensas sin afectar por supuesto a su ministerio eh que lo puedan hacer saber a los defectos de organizar las próximas audiencias ya notificamos con antelación los días y horarios de las próximas audiencias y los testigos pero si este pudieran ustedes acercar un listado de las personas que van a mantener o las personas que van a desistir o que necesitan la incorporación por lectura porque sea una prueba puntualmente documental que haya sido asignada por alguna de las partes por alguno de los testigos propuestos por favor le pido que le avance a dar eh a los efectos de poder eh organizar las audiencias las próximas audiencias o sea me refiero a las audiencias de las que restan de octubre eh las que restan de noviembre y durante el mes de diciembre bien bien ahí me informan que estaba conectándose nuevamente al ciego porque se había estaba conectado pero se había caído la conexión así que la guardamos aguardamos unos instantes y renovamos la audiencia doctor ahí me avisan que se está tratando de conectar desde otro dispositivo perfecto lo guardamos un poquito entonces ahí se conectó el testigo señor presidente bien gracias doctora Rey muy buenos días este señor Romay usted no se escucha no se escucha buenos días doctor lo escucho perfectamente discúlpeme estaba muteado hola con que muchísimas gracias por haberse conectado ha sido usted citado como testigo en la causa dos mil novecientos setenta y uno este y tres mil tres cincuenta y tres como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado eh y va a declarar bajo la manda del artículo dos setenta y cinco del código penal que previene la pena de hasta diez años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio de él o de los imputados le voy a recibir promesas juramento de decir verdad jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa le fuera preguntado y juro bien eh ya ha sido identificado por secretaría pero le voy a tomar sus datos personales su nombre completo es eh Santiago Romay Santiago Hernán Romay bien su DNI veintisiete ocho veintisiete dos noventa su estado civil soltero su grado de instrucción primaria secundaria universitaria universitaria bien usted es desahogado ¿es así? sí bien eh su domicilio avenida velleneda mil veinticinco Tandil bien su profesión su profesión o oficio digamos eh donde se desempeña habitualmente además de su actividad eh actividad independiente hoy actualmente estoy como coordinador del servicio zonal de promoción y protección de los derechos de niños de la provincia de Buenos Aires bien eh le pregunto si respecto a las personas que se encuentran imputadas en este caso este usted ha sido propuesto por una de las defensas del señor Rígano este si respecto al Ministerio Público Fiscal eh o de las propias defensas tiene usted amistad íntima amistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa desconozco salvo el que me convocó como testigo que desconozco la razón desconozco el resto de los imputados para poder contestarle doctor bien eh ha sido usted eh como dije antes habíamos como o sea tratado de localizar eh tres testigos dos de ellos no pudieron ser localizados el señor eh Romay sí eh ha sido convocado por la defensa del doctor Rígano eh dicha defensa tiene el uso de la palabra para efectuar las preguntas luego en su caso lo harán las otras defensas y o sea también el Ministerio Público Fiscal y en el caso de ser necesario también el Tribunal muchas gracias señor presidente no qué tal buenos días señor Romay buenos días doctor mire usted fue convocado por su rol dentro de una compañía que se llamaba Stadium Enterprises fue informado por un cliente aparentemente cliente La Emilia Grupo La Emilia y mencionó como usted como responsable de Stadium Enterprises y por eso es que quisiera interrogarlo respecto de su rol en esa compañía qué es lo que a qué se dedicaba digamos y qué es lo que hacía ahí estoy soy el abogado externo de la compañía doctor ¿no trabaja internamente en la compañía? no, no ¿por qué entiende conoce el grupo La Emilia? sé que el grupo La Emilia porque en su momento contestamos un oficio para esta causa tuvo una relación comercial con Stadium Enterprise por una cuestión publicitaria Stadium es una agencia de publicidad ¿sabe dónde está ubicada esta agencia de publicidad y qué tipo de publicidad realiza? de todo tipo está en Sucre 632 tercer piso ¿y usted tenía relación directa con el grupo La Emilia? no, no era abogado en el momento que se hizo dicha contratación ¿sabe qué marca maneja el grupo La Emilia? sé que para este caso particular era Motomel la publicidad que se había contratado ¿conoció usted alguno de los términos de la contratación de Motomel con el programa Fútbol para Todos? lo que se contestó en el oficio que era lo que estaba informado pero que no me consta porque no formaba parte en ese momento de la empresa ¿qué le comentaron? supongo que usted como abogado habrá elaborado esa respuesta y habrá conversado con los responsables de la agencia de publicidad ¿qué le comentaron? era una contestación de carácter administrativa lo que hice fue acompañar la facturación sinceramente no conozco el formato en el cual se llevó adelante la contratación ¿y con quién usted interactuaba dentro de la compañía Stadium Enterprises? con la contadora de la compañía la contadora Andrea Andrea Noemí Versa Andrea Noemí Versa es decir que respecto de la contratación concreta del programa Fútbol para Todos usted desconoce los términos no formaba parte de la compañía en ese momento doctor lo que se contestó el oficio que contesté yo y por eso seguramente me han citado como responsable lo hice en virtud de la documentación contable que se me fue enviada y que remitía al tribunal en ese momento en realidad usted fue mencionado por la propia empresa no por además del oficio que usted contestó con posterioridad la empresa misma Motomel fue la que mencionó su nombre por eso es que está citado acá sí desconozco la razón por la cual me nombró a mí bueno no tengo no tengo más preguntas señor presidente porque bien doctor muchas gracias las otras defensas alguna pregunta para el señor Romay no señor presidente no señor presidente tampoco señor presidente no señor presidente gracias la fiscalía alguna pregunta para el señor Romay no ninguna señor presidente porque en todo caso no sería la razón por la cual fue convocado por la defensa así que ninguna gracias señor presidente gracias doctor vía mail o vía whatsapp se la podemos hacer llegar muchas gracias ya puedo dejar no hace falta señor presidente muchas gracias saludos a los colegas presentes muchas gracias gracias por su tiempo por favor bien no entonces este habiéndose culminado entonces la prueba que tenía que se tenía presente para el día de la fecha o sea conforme la situación de los otros testigos este que se encontraban convocados hacemos un cuarto intermedio hasta el día 14 de octubre hasta las 9 a las 9.30 si les pido o les reitero que si podamos avanzar con el tema de los testigos que sean indispensables respecto de cada uno de los ministerios defensa y fiscalía que por favor durante el transcurso de la semana nos lo van a saber sin perjuicio que después pueda haber otros temperamentos pero respecto de aquellos que sean evidentemente para incorporar o para o para desistir les ruego que nos lo van a saber durante la presente semana que tengan todos y todas una excelente semana muy buenos días muchas gracias un abrazo a los colegas un saludo muy respetuoso a todas las partes